Reporteros del espectáculo y famosos le dieron el último adiós. La noche de este viernes 24 de junio, Laura Zapata y Dalía confirmaron a través de un comunicado el fallecimiento de su abuela, la señora Eva Mangi Márquez. A los 104 años de edad, las causas todavía son desconocidas, mientras Dalía se limitó a acompañar dicho comunicado con un par de emojis, uno de unas manos juntas, simulando una oración y el otro de un corazón roto. Zapata escribió un breve texto, Ya voló mi amada abuela Eva, buen viaje de regreso a la casa del señor, te amo y celebro tu nueva vida, compartió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, reporteros del espectáculo y famosos han publicado en redes sociales su sentido pésame, aquí alguno de ellos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.